Bienvenida a la cocina malvada de su cuna, ¿qué puedo hacer por ti? ¡Dios mío! ¡Una mujer! ¿Puedo comer un filete, por favor? ¿Quieres un bistec? Así que, ¿quiere un bistec? Ve a prepararlo a cocción media ¡Oh, Dios mío! ¿Era una persona? Lo más seguro es que no Déjame ver Creo que se nos acabaron los bistecs Pero lamentablemente hoy faltó mi asistente, así que... No hay nada que podamos hacer ¿No la vimos hace un momento? ¡Dije que faltó hoy! Así que, ¿por qué no eres una buena mujer y me ayudas a buscar algo allá atrás? Eso suena peligroso, no voy a ir allí Ok, iré ¡Gracias! Bien, sígueme por aquí He encontrado el filete, ¿puedo irme ya, por favor? ¿Por qué me miras así? ¡Oh, el sabor de una mujer! ¿Estás loco o qué mierda? ¡Dulce, suculenta y hermosa! Ok, señor, ¿puede parar? ¡Oh, Dios, perdóname por esto! ¿Qué? ¡No harás nada! ¡Date la vuelta antes de que te haga algo! ¿Sabes qué he hecho yo para merecer esta descripción? Expansión de dominio ¡Tiros traseros! ¿Qué quieres? Quiero ordenar un bistec ¡Te mueves como un boomerang! No estás tú en el menú ¿Soy ese? ¡Tiros traseros! ¡Tiros traseros!